A la saranjela, a la saranjela, a la saranjela de mi corazón. A la saranjela, a la saranjela, a la saranjela de mi corazón. Allá dentro él, allá dentro él, un muerto tapado no se sidera, un lecho casado no se sidera, un lecho casado. A la saranjela, a la saranjela, a la saranjela de mi corazón. A la saranjela, a la saranjela, a la saranjela de mi corazón.